Música Cuando al alba el viento ruge al desierto como olas en mar abierto la puna se expande con un vago pensamiento cuando vas minero hacia la mina en la mina más grande a rajo abierto en la flor más hermosa de la cumbre que espera con sus pétalos de lumbre matizar de colores al desierto orgullosos emergen del suelo dos cañones sumiantes volcanes celosos vigilantes guardianes naciendo de los hornos al cielo ocho horas trabajas cada día siete días en la semana cantaré esforzado trabajador chileno son tus manos tan duras como acero y mis versos te entrego minero tu canclaste en la pampa soleada sudoroso tu cuerpo mojado corre el agua montaña nevada como corren las aguas del loa presurosas rodando hacia el mar a lo lejos se advierte una sirena advirtiendo que van a sonar luego queda tu cuerpo extenuado junto al humo que el viento ha llevado esforzado trabajador chileno son tus manos tan duras como acero y mis versos a ti entrego minero los 33 mineros que están sepultados de un limpiador de auto fuerza que vamos a salir adelante chao de piedra y calama la arena que te quema con el calor de tus venas has hecho de esta tierra nuestra bandera chilena con el calor de tus venas